Una joven egresada de la licenciatura en educación de la Universidad Dolores Hidalgo ha recibido amenazas y acoso vía telefónica luego de asistir a los eventos proselitistas de la exrectora y actual candidata del Partido Verde, Maritere Peña, para exigir una respuesta ante los problemas que ella y sus compañeros tienen para titularse. La candidata a la alcaldía de Dolores Hidalgo fue acusada de defraudar a cerca de 120 estudiantes cuando fungió como directora de la universidad al no validar el programa de estudios ante la Secretaría de Educación del Estado ni ante la Secretaría de Educación Pública. En entrevista a Zona Franca, la egresada de la licenciatura en educación señaló que en repetidas ocasiones ha recibido llamadas a su casa y a su teléfono móvil, en las que no se escucha ninguna voz, situación que ha alarmado tanto al estudiante como a su familia. Sin embargo, el día de ayer recibió una llamada anónima donde se le insultó y se le amenazó, Cabe señalar que estas llamadas han iniciado luego de que ella, junto a varios compañeros egresados de las licenciaturas en educación y en enfermería, carrera que tampoco está validada, empezaran a asistir a los eventos de la actual candidata a la alcaldía dolorense por el Partido Verde, donde han sido blanco de burlas y señalamientos por parte del equipo de trabajo y otros candidatos que han acompañado a la candidata a los mítines. Las ocasiones que la candidata ha dialogado con los estudiantes los ha remitido con las autoridades universitarias, encabezadas por Amparo Gasca, actual rectora. Sin embargo, el personal de dicha institución los ha mandado con la candidata para solucionar el tema. Asimismo, el Ministerio Público les ha dado largas luego de que realizaran una denuncia acerca de la falta de atención que han recibido los egresados por parte de la universidad. El proceso de validación de la licenciatura en educación dio inicio en el año 2013 y hasta la fecha se desconocen los motivos por los cuales no ha finalizado el proceso de validación de la carrera ante las autoridades educativas correspondientes. Daniel Renteria Martel.